Este era el momento en el que el boxeador Roy Jones Jr. recibía el pasaporte ruso concedido por el presidente Vladimir Putin. Nacido en Seúl y campeón mundial en cuatro divisiones diferentes, Jones solicitó la ciudadanía a Putin, un gran aficionado al boxeo y las artes marciales, en agosto durante una visita a Crimea. Y sus deseos se convirtieron en órdenes para el jefe del Kremlin. A partir de ahora representará a Rusia en la arena internacional. Su primera cita con su nuevo estatus será el próximo 12 de diciembre en Moscú, donde competirá por el título de los superpesados de la WBA. Roy Jones se une así al legendario actor francés Gerard Depardieu como una celebridad extranjera más que obtiene la ciudadanía rusa.